¡Hola! ¿Qué tal? Soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Bienvenido a Dolunati, el canal de los locos creativos. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ya y muy importante, activa la campanita para estar al loro de todo lo que subo. En el vídeo de hoy te traigo este álbum perfecto para el día del amor y de la amistad. Y si lo agitas llenarás todo el aire de corazones. Déjame en un comentario qué suele hacer en San Valentín que me interesa mucho. Y ahora sí, ¡empezamos! Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver el paso a paso. El álbum que voy a decorar es este, que te lo enseñé en el unboxing de Starplay y Quijote. Puedes verlo en la pantalla. Está compuesto por dos anillas, una portada y cinco hojas. Este álbum es muy económico, pero si no lo tienes, puedes fabricarlo tú mismo con cartón. También voy a utilizar esta colección de papeles con zorritos que traen todos estos diseños. Y unas pegatinas que me regaló una amiga. Que también van a juego con esta colección. Lo primero que voy a hacer va a ser medir las páginas para poder recortar el papel. Mide en 16 por 15 centímetros. Y le voy a quitar medio centímetro de cada lado. Es decir, mis papeles tienen que medir 15,5 por 14,5 centímetros. Una vez recortado el papel, voy a perforar las esquinas con la Cornel Chomper. Si no tienes esta herramienta, puedes utilizar alguna que tengas en casa o dejarlo como está. Voy a utilizar silicona fría para pegar el papel al álbum. Pegaré el papel con cuidado para que quede centrado. Pero tengo que tener en cuenta que cuando haga esto, voy a tapar los agujeros. Por eso, por la parte trasera y con ayuda del lápiz, haré dos orificios para marcar el sitio donde irán los nuevos agujeros cuando monte el álbum. Sigo decorando las demás páginas. Y cuando termine, le haré de nuevo los agujeros con la Cropa Dye. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Haré lo mismo en todas las páginas del álbum. Me tiene que quedar algo así. Ahora voy a utilizar el plástico donde venía el álbum. Y lo voy a cortar a la medida de la portada. Para montarla necesito esta tira de cartulina verde que la he decorado con esta perforadora de bordes, el plástico y un papel decorado. Lo primero que voy a pegar es la hierba por la parte trasera. A continuación, el plástico. Con cinta de doble cara le voy a hacer un marco a la portada por la parte trasera. Y le voy a meter dentro estos corazoncitos. Ahora le voy a pegar encima el papel decorado. Y ya pueden volar los corazones. Sigo colocando la palabra Love, Amor con letras de madera. Y ahora es el turno de colocar a nuestro zorro enamorado. Para terminar el álbum le voy a colocar la anilla e iré metiendo toda la hoja. Los diseños de estos papeles son muy recargados. Por eso no voy a añadir ninguna decoración. Una vez que ponga la foto, puedo colocar textos, pegatinas, etc. Eso ya depende del gusto de cada uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba que me hace mucha ilusión. Y un comentario que ponga Donlu, eres mi amigo forever. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora te dejo otras ideas para el día del amor y la amistad que seguro que te chiflan. Chao. Chao.